La Luz de Cera 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 Las pulquerías Con el que quiera Yo brindo Yo soy como el gallo giro Donde me la pintan Brinco Vengo a cantar Satisfecho Que de veras Las puedo Soy hombre de pelo En pecho Y a nadie le tengo miedo Y brindo por Las morenas Porque de veras Las quiero Que viva Zacatecas Si señor, si señor, que viva, que viva Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca Que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra Aunque fuera Más bonita Eres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar Por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas Y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas Sacándolas a pasear Con dinero y no con señas ¡Ay! ¡Qué rechulo es amar! Me subí al cerro más alto Y a preguntarle a Cupido Que cual era la campana Con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no he podido Cupido me contestó No le metas corte al pino La mujer que sea celosa Dale pronto su destino Que se quede como el oso De visando pa'l camino Y ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la delgadita No la cambiaría por otra Y aunque fuera más bonita Camina y camina Corazón de frente Camina y no vuelvas Tus pasos atrás Ese amor es inútil Comprende Porque con el tiempo Nos ha de olvidar Camina y camina Camina y camina Sin rumbo a la vida Llorando en silencio Tu amargo dolor Corazón de frente Y si la jornada Te clava otra herida Seguir caminando Ya no corazón Es muy largo el camino Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido No vuelvas a amar Detén tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Tu ves que es en vano Amar un cariño Honrarlo y quererlo Y ser suyo Con amor Aquellos ojitos verdes Con quien se andará paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela, pajarito Pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos Ha de ser con dos ojitos Pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos Y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar En un papel que de una cesta he recogido Pongo estas letras dedicadas a mi madre Como estoy preso no tengo pluma ni lápiz Por eso escribo con la tinta de mi sangre Tal vez partiste de este mundo traicionero O algo muy grave te ha impedido visitarme Solo una cosa da valor a mi existencia Tu bendición que adonde quiera de alcanzarme Hay gente buena que aunque pobre respetada Otros son ricos que pueden comprar los mares Más son mendigos si les falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre Como el destino de esta carta desconozco Tal vez jamás llegue a las manos de mi madre Yo les suplico me perdonen si no firmo Pues desconozco el apellido de mi padre Hay gente buena que aunque pobre respetada Otros son ricos que pueden comprar los mares Más son mendigos si les falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre En las cantinas serás el peor del mundo Decía una pobre madre a su hijo malviviente Aunque rodeado te encuentres de placeres El vino y las mujeres serán para perderte No son sinceros amigos de cantina Y amores que se venden con el que va llegando Mientras que tienes dinero tienes todo Después que ya no tienes te van abandonando El malviviente borracho y parrandero Si no tiene dinero no tiene una esperanza En vez de verlo la gente con aprecio Lo ven con un desprecio y le tienen desconfianza Hijo querido no quiero que te pierdas Aún te queda tiempo para dejar los vicios El malviviente malcriado con su madre Decía si dejó todo pero pa'l día del juicio Pasaron meses, pasaron muchos años Y aquella viejecita lloraba a su hijo amado A veces preso por pleitos de cantina A veces en la calle lo hallaba bien tirado Fueron en mano aquellos mil consejos Que aquella buena madre le dio toda la vida El malviviente borracho y parrandero Curándose una cruda murió en una cantina Hoy no mandigo mi suerte Hoy no mandigo tu amor Yo no mandigo tu vida porque me sobra el valor Para sacarme una espina que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil No me supiste amar Me voy por otro sendero a ver Si puedo encontrar los brazos de otra mujer Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no te debí apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas No pienses en regresar Ya no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme de mi amor Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no te debí apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Me dicen que tú y amor Me dicen que tú y amor Si no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Lo nuestro terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigos Tomar con tus amigos Y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Comprendo No tienes duda No tienes duda culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volvés Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder No hay nada que perder Perdona Perdona que te haya molestado 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 Adiós, cantil de la calle y oscuridad de tu casa Adiós, mujer de otros brazos Ya para ti no soy nada, tantos favores que te hice Hoy con traiciones me pagas Un bien con un mal se paga, así es como me has pagado Después que tanto me amabas, que pronto me has olvidado Y yo que todo te daba Con otro lo has disfrutado Verdad de Dios que no has de pagar Por esta cruz que te ha de pesar Como al mentén andarás por el mundo Cuando uno tiene dinero Hay amigos y mujeres Hoy solo tengo enemigos Y la causante tú eres Que ingrata fuiste conmigo Con tus falsos procederes Pero es que tú está en la vida El que anda mal mal acaba Y con la vara que vives Con esas eras medidas Muy pronto vas a pagar Tu falsedad y mentira Verdad de Dios que no has de pagar Por esta cruz que te ha de pesar Como al mentén andarás por el mundo Como me ves te verás Adiós Adiós Candil de la calle Que dice espienta querida Vámonos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes O me sigues o te quedas Vámonos para otras partes A gozar de los amores Viviremos muy felices Sin agravios ni rencores No te ofrezco las estrellas Ni tampoco el mundo nuevo Soy muy pobre Tú lo sabes Jugador y parrandero Pero si por Dios te pido A cambio de mi cariño Que me dedico a quererte Y a dejar todos mis vicios Ya están silbando los trenes Dile adiós a tus parientes Viviremos muy felices Verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera Todito quedó arreglado Primero me dejan muerto Que llevarte de mi lado Cariñito de mi vida Dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas Las llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas Riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras puedo regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve al altar Como no compré la vida Reza mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si en el día que muero yo Solo quiero que me guardes Luto ahí en tu corazón Los pajarillos andan llorando Andan llorando su desamor Ella anda triste Desesperada Y el bien borracho Con su dolor Hace ya tiempo Que se dejaron Por esas causas Que da el amor Y hasta la fecha Se anda buscando Uno y el otro Ya sin rencor Así nosotros Pa' qué alejarnos Si con el tiempo Vuelve el amor Ven a mis brazos Que estoy llorando No más por culpa De tu traición Yo te perdono Lo que me has hecho Porque no quiero verte sufrir Nuestros amores Nuestros amores serán eternos Si tú me quieres Como yo a ti Los pajarillos Los pajarillos andan llorando Toma ese ejemplo Que el mundo da Viejos amores Viejos amores No más por culpa No más por culpa No más por culpa Celoso y muy receloso Celoso y muy receloso Celoso siempre lo he sido Desde que yo me casé Esta batalla he tenido Ya te he dicho Ya te he dicho Que no salgas Ni que a la puerta Te asomes Ni tomes agua bendita Donde la toman los hombres Ya te he dicho Que no salgas Al punto de la oración No se hace alguna viejita Te traiga alguna razón Temiendo estoy Que te enfermes Y te vengan a curar Porque el doctor Es muy hombre No te vaya a enamorar Temiendo estoy Que te agraves Te vengan a confesar Aunque el curita Es muy santo Lo puede el diablo tentar Temiendo estoy Que te mueras Por no llevarte Al panteón No sea que allí Los difuntos Se valgan de la ocasión Para hacerte tu cajón No hay yo de qué Ni de dónde Me pongo a considerar Que también el vino Es hombre Cuatro mil pas Tan solo han quedado El ranchito Que era mío Ay, 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 ay De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Las palmeras lloran Por tu ausencia La laguna Se secó Ay, 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 ay La cerca De alambre Que estaba En el patio También Se acabó Me prestarás Me prestarás Tus ojos Morena Los llevo En el alma Que miren Allá Los despojos De aquella casita Tan blanca Y bonita Lo triste Que está Los potreros Están sin ganado Toditito Toditito Se acabó Ay, 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 ay Y ya no hay palomas Ni chedra Ni aromas Ya todo Murió Cuatro mil pas Que tanto quería Pues mi madre Las regaba Ay, 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 ay Si vieras Que solas Ya no hay amapolas Ni hierbas De oro Me prestarás Tus ojos Morena Los llevo En el alma Que miren Allá Los despojos De aquella casita Tan blanca Y bonita Lo triste Que está Hay ojitos Que roban La calma Y los tuyos Me la están robando Y por ellos Se muere Mi alma Hay ojitos Que me están matando Ojitos Bonitos Me están acabando Ojitos Bonitos Que me están matando Cada vez Que me ven Tus ojitos Mi pobre alma Comienza a llorar Cada día Yo los veo Más bonitos Por su lindo Modo de mirar Ojitos Bonitos Me están acabando Ojitos Bonitos Que me están matando Aunque tú me desprecias Te quiero Tus ojitos Ya me han embrujado Yo quisiera Que no seas ingrata Y te vengas Y te vengas Conmigo A mi lado Ojitos Bonitos Me están acabando Ojitos Bonitos Que me están matando A donde te hallas Hermosísimo Lucero ¿A quién Estás iluminándole La vida Mientras que aquí Sin ti Soy mola Sin arriero Muerta 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 de sed En los caminos De la vida Quisiera ser Aquella nube Pasajera Para buscarte en los lugares Donde duermes Donde duermes Tú eres el sol Con que se alumbra Mi existir Tú eres el agua Con que se apaga Mi ser Tú eres el aire Que respiro Pa' vivir Tú eres la tierra Donde al fin Descansaré Si me emborracho Pa' olvidarte No te olvido Porque en el fondo De mi copa Te estoy viendo Y desde el fondo De esa copa Tú te burlas Con esa risa Que me mata Del pensamiento Tú eres el sol Con que se alumbra Mi existir Tú eres el agua Con que se apaga Mi ser Tú eres el aire Que respiro Pa' vivir Tú eres la tierra Donde al fin Descansaré Después de cobrar el cheque Me fui para una cantina Para aventarme unos tragos Estaban unos mariachis Sin sombrero Y sin guarachis Tocando el juanchas Rasqueado Detrás de la barra Estaba Una muchacha Muy guapa Que se me quedó Mirando Y a las primeras De cambio Le dije Como me gustas No me andes Alborotando Me dijo Yo no alboroto Y si te miro De veras Es porque Tú me has gustado Le dije Si eres sincera Y desde luego Soltera Pa' pronto Nos enredamos Esa noche Fue parranda Pero parranda De veras Porque andaba Alborotado Tomamos Toda la noche Cantamos Con el mariachi También el juanchas Rasqueado Después no supe Ya nada Otro día Voy despertando Con una cruda Espantosa Sentada Junto A la cama Estaba La cantinera Diciendo Yo Soy Tu esposa Tenía Un papel En la mano Con puño Y letra Firmado En el que Yo La acertaba Y aquí Me tienen Ahora Estoy todito Amolado Por causa De una Parranda Este amor Se va a llevar Mi pobre vida Este amor Me tiene loco Triste y viejo He sufrido He llorado Tanto Y por Dios Por otro amor Jamás te dejo He vivido Lo más triste De mi vida He sufrido Cual si fuera Mi castigo Pero no le tengo miedo Nunca nada Mucho menos Cuando estoy Junto contigo Si no hubiera Yo probado De tus besos Te aseguro Que este loco Hubiera muerto Pero siempre Que te encuentras A mi lado Y estoy loco Estoy nuevo Y muy contento Se me olvida Que estoy loco Triste y viejo Cuando pienso En tu cariño Tan sagrado Ya no duermo Ya no como No me muevo Es tu amor Es tu amor El que me tiene Ilusionado No hubiera Yo probado De tus besos Te aseguro Que este loco Hubiera muerto Pero siempre Que te encuentras A mi lado Y estoy loco Estoy nuevo Y muy contento Libido No hubiera muro Que te encuentras Yo me Me T center Yo loco Y Yo me C T T T T T Que tú me mandaste cuando vi el cartero que gusto me dio Pero al abrirla y que quise leerla, ninguna palabra tu mano escribió Todas las letras venían invisibles, no le entendí nada y me puse a llorar Hasta mis manos temblaron de rabia, ¿qué hiciste conmigo? ¿me quieres matar? Me desespero y le arranco pedazos, la veo transparente y nada hay de allí Carta invisible que tú me mandaste, pa' que todo acabe, la voy a quemar Todas las letras venían invisibles, no le entendí nada y me puse a llorar Hasta mis manos temblaron de rabia, ¿qué hiciste conmigo? ¿me quieres matar? Me desespero y le arranco pedazos, la veo transparente y nada hay de allí Carta invisible que tú me mandaste, pa' que todo acabe, la voy a quemar Por una mujer ladrina, perdí la tranquilidad Por una mujer ladrina, perdí la tranquilidad Tanta una espina, no me puedo arrancar Tanta una espina, que no me puedo arrancar Como no tenía consencia, que era una mala mujer Se julló con su querencia Para nunca más volver Y a la orillita del río Y a la sombra de un pirú Su querer fue todo mío Una mañanita azul Y después en la piragua Nos fuimos a navegar Qué lindo se movía el agua Cuando yo la empecé a besar Más dicen que el tiempo borra Los pesares del amor Pero a mí se me afigura Que con el tiempo estoy peor No tengo dicha ni calma Ya a veces me hace llorar Y me duele tanto el alma Que no puedo ni respirar Música Si tú no me comprendes Me voy a enloquecer Ellos tienen la culpa De mi grande ilusión Sin verte te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos Porque serán así Música 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 Es una mula Es una mula frieta golondrina Que por mañosa Me hace renegar Cuando le monto No camina No camina Y comienza a respingar Música Con esa mula valedo Me dan las doce sin querer Se ha alborotado Y me ha dejado Con tan maldito proceder Música Voy a pegarla Voy a pegarla en el timón Y no tenerle compasión Mi fieta chula Es una mula Se las encargo Por favor Música 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 En mi caballo Pietro pajarero Voy a la sala Y darle una lección Para que sienta Para que sienta El temple de un ranchero Voy a amarrarla Y darle un revolcón Cuando la tenga Dentro del potrero La enseñaré Que me ha de respetar Y no abusar Porque la quiero Yo la tengo Que amansar Música Voy a pegarla Voy a pegarla en el timón Y no tenerle compasión Mi fieta chula Es una mula Se las encargo Por favor Música Desde mi celda A Dios le imploro Que oigan las penas De un desdichado Música Tengo veinte años En este mundo Y ahora por vida Fui sentenciado Música Mi madrecita Se esta muriendo No mas pensando En mi triste suerte Música Nunca hice caso De sus consejos Hoy mi sentencia Será su muerte Será su muerte Mi pobre padre Tal vez llorando Hizo a derroca Su corazón Pa' consolar A mi madrecita De ver a su hijo Siempre en prisión Siempre en prisión Música Recuerdo Recuerdo el día En que dejé En la escuela Porque dinero Quería tener Quería en mi bolsa Muchos billetes Alguien me dijo Que habría de hacer Música Música Como mis padres Me lo evitaban Dejé la casa Y jamás volví Música Tengo una vida Pa' arrepentirme Arrepentido Por Dios Ya estoy Padres de mi alma Perdón Les pido Comprendo Tarde Mi gran error Música Estrellita reluciente Que alumbras El mundo entero Música Dime Donde esta mi chata Porque por ella Me muero Música Las caricias De mi prieta Las traigo En el pensamiento Música Se la llevaron Sus padres Y pa' mi Ha sido Un tormento Música Estrellita reluciente Dile 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 lo Que estoy Sufriendo Dile Que regrese Pronto Que de amor Me estoy Muriendo Música Hay momentos Hay momentos Que quisiera Mejor quitarme La vida Música Con quien se andara paseando Mi chatita Consentida Música Quisiera ser como el ave De volar De volar Como el pensamiento Música Va a llegar Hasta tus brazos Y calmar Mi sufrimiento Música Música Estrellita reluciente Dile Dile lo Que estoy Sufriendo Dile Dile Que regrese Pronto Que de amor Me estoy Muriendo Música Música De México Hasta Durango En un camión Pasajero Se ha ido La joven que hago Dejándome Sin consuelo Música Serían Las dos De la tarde Cuando Nos dimos La mano Con su Mirada En mi pecho Un dardo Dejo Clavado Música Es muy Larga La distancia De México Hasta Durango Música Música Pero Si el tren No me lleva Yo llegaré Caminando Música Habían pasado Seis horas Y yo Mirando Un retrato Al cielo Le preguntaba Que pueblos Había pasado Música Otras Seis horas Pasaron Ya casi De madrugada Salía A preguntarle Al viento A ver Que rumbo Llevaba Música Es muy Larga La distancia De México Hasta Durango Música Pero Si el tren No me lleva Yo llegaré Caminando Música Quería Quería Que el viento Llevara Un pedacito De mi alma Pa' darle La bienvenida Cuando a Durango Llegaran Si pueden Ver Hacia el norte Aquel Lucero Que brilla Beatriz Es ese Lucero Luce Ilusión De mi Vida Es muy Larga La distancia De México Hasta Durango Música Pero Si el tren No me lleva Yo llegaré Caminando Música Ya lo sé Gaviota Que tu amor A otro Le vas a brindar Música Ya lo sé Que solo Y mirando Al cielo Me vas a dejar Música Si es así Gaviota Prueba bien Tus alas Y si estás segura Échate a volar Música No más No me salgas Con que a medio Vuelo Una de tus alas Empieza a fallar Música Recuerda La gaviota Que en tu vida Puse alma Y corazón Tal vez es Muy poco Por eso Me pagas Con esa Traición El mar Es hermoso Visto Por encima Pero nadie Sabe Su profundidad Solo tu Gaviota Al fallar Tus alas Hasta el mero Fondo Muerta Llegaras Quiero que me escuches mi última palabra si es que ya te vas Música Casi estoy seguro que bien desplumada tú regresarás Música Gaviota traidora si estás decidida no lo pienses tanto y échate a volar Música Pero a tu regreso no vengas a verme yo con tu pecado no quiero cargar Música Música En las cantinas quedó mi primavera Música Busqué los vicios y la perversidad por una ingrata Música Trato de abandonarme Música Solo me queda la pena y el dolor Música Y yo le dije con suplicas y pena Música No me abandoné no desprecié mi amor linda morena Música Trato de abandonarme Música Solo me queda la pena y el dolor Música Yo sé querer como el que sabe amar Música Y yo capricho también si aborrecerla muy ingrata Música Trato de abandonarme Música Solo me queda la pena y el dolor Música Yo no he querido seguirte en ningún mal Música Pues he nacido también de una mujer Música Y yo me paso las noches con sus días Música Solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho Música Música Ese de los ojos chinos papá Música Es el que da ser tu yerno Música Música Aunque no quieras papá Música Tú tienes que ser sus dueños Música Ese de los ojos chinos mamá Música Es el que me trae heridas Música Siempre lo sueño mamá Música Es el dueño de mi vida Música Música Ojos chinos Ojos chinos 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 Me enloquecen su color Ojos chinos 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 Hay ojitos de mi amor Música Ese de los ojos chinos será El que me duerma en sus brazos Música Por su modo de mirarme mamá Tengo el alma hecha a pedazos Música Todo el mundo lo critica mamá Porque nunca trae dinero Música Eso no importa mamá De todos modos lo quiero Ojos chinos Ojos chinos 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 Me enloquecen su color Ojos chinos 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 Hay ojitos de mi amor En una cajita de oro Tengo un amor chiquitito No pierdo las esperanzas No pierdo las esperanzas De besar sus cachetitos Yo quisiera ser el sol Para entrar por tu ventana Para darte de besitos Para darte de besitos Lucero de la mañana Música Yo quisiera de tus manos Las caricias soñadoras Para darte de besitos Cada instante Cada instante Y cada hora Vuela, vuela, palomita Tú que vas de rama en rama Manda y dile a mi querer Que lo voy a ver Que lo voy a ver mañana Desde que te conocí Te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo Que tú eras la consentida Ya con esta me despido Me despido con pasión Y no se te olvide, negra Te llevo en el corazón Música Me puse a jugar barajas Para olvidar un amor Como gallos y navajas Me hirieron el corazón La culpa no fue de nadie La culpa la tuve yo Me da vergüenza quejarme Porque otro me la ganó Por jugador Me dejaron en la calle Por un amor Por un amor Yo perdí mi corazón Yo perdí mi corazón Que puede ser Si señor Si algún día Yo me la llevé Para cobrarle El albur De su traición Era baraja marcada Aquella con que jugué Era mujer muy jugada Aquella que yo adoré La quise muy a lo macho Y como macho perdí No me dejaron ni el rancho Que le hace Si así nací Amores de las mujeres Como las barajas son Muy buenas Muy buenas para los placeres Muy malas para el corazón No hay baraja sin dinero Sin dinero no hay mujer Aunque te digan te quiero Se van Se van Si te ven Perder Por jugador Me dejaron En la calle Por un amor Yo perdí mi corazón Que puede ser Si señor Si algún día Yo me la llevé Para cobrarle El albur De su traición La sandía que es colorada Tiene lo verde por fuera Si quieres vivir honrada No te rompes con cualquiera Que la fruta mayugada Se pudre Y no hay quien la quiera Cuando yo dormía contigo Muy temprano amanecía Como era muy de mañana Imposible se me hacía Levantarme de tu cama Irme a dormir A la mía En vez de tomar tequila Me eché un traguito de horchata El amor El amor Que se hace nudo Con trabajo Se desata Solo que venga un tarugo Y le prometa Música Chaparrita consentida Solo por ti Solo por ti doy mis pasos Música Si estás mal correspondida Haz mi corazón pedazos Para que quiero la vida Si no me arrullo en tus brazos Música En vez de tomar tequila Me eché un traguito Música Voy a cantar un corrido Para recordar a mi tierra Música Nomás suspiro Y suspiro Y andando en la borrachera Música Donde estarán mis hermanos Mis pobres padres Que anhelo Suspirarán por mi culpa Llorando su desconsuelo Donde estará mi adorada Con su boquita risueña Con su carita morena Cuando la tuve abrazada Música Nomás suspiro Y suspiro Oyendo el tren pasajero Música Si vieran cuanto he sufrido Viviendo en el extranjero Música Cuando me vaya del norte Cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro Para la virgen morena Música Mi virgencita sagrada Mi madre guadalupana Música La protectora De mi alma Traigo en mi pecho Grabada Música Nomás suspiro Y suspiro Oyendo el tren pasajero Música Si vieran cuanto he sufrido Viviendo en el extranjero Ya con esta me despido Con mi guitarra en la mano Música Para mandar un saludo Y a todos los mexicanos Música Fue don Fernando el francés Un soldado muy valiente Que combatió a los chinacos De México independiente De a doña Elena en su finca Y de ella se enamoró Sabiendo que su marido Por un crimen se ausentó Abreme la puerta Elena Sin ninguna desconfianza Soy don Fernando el francés Venido desde la Francia Música ¿Quién es ese caballero Que a mis puertas manda abrir? No es de Fernando el acento Porque él se acaba de ir Música Soy Fernando no lo dudes No añade mi corazón Solo he venido a decirte Que nos han hecho traición Música Oígame usted don Fernando Aunque no me importe a mí Tiene amores en la Francia O quiere otra más que a mí O quiere otra más que a mí No tengo amores en Francia Ni quiero otra más que a ti Elena soy tu marido Que vengo en contra de ti Música Perdóname esposo mío Perdóname mis desventuras Mira no lo hagas por mí Hazlo por mis dos criaturas Música Yo no puedo perdonarte Me tienes muy ofendido Que te perdone el francés Don Fernando tu querido Música Al abrir la media puerta Se les apaga el candil Se les apaga el candil Y la agarró de la mano Y la sacó pa'l jardín Música Ay pobrecita Adelena Ay que suerte le tocó Ve un rifle de 16 Con tres tiros completo Música Vengo de lejanas tierras Vengo a ver a mis amores Música Y si Dios me da licencia Voy a cortar esas flores Música A la que vengo a llevarme Las señas les voy a dar Música Porque quiera o no lo quiera Me la tengo que llevar Música Con sus ojitos azules Me trae loco por derecho Delgadita de cintura Música Y abultadita del pecho Música Amorcito consentido Ya vine y estoy aquí Música Para llevarte conmigo Como te lo prometí Música Te preparas chaparrita Porque esta noche Porque esta noche nos vamos Música Que las cosas del casorio Ya después las arreglamo Música Música Y abultadita del pecho Música Aju... Aju... Ojo que no ve corazón Que no siente Decía el ojo de vidrio Y el corredero de gente Tenía un solo ojo Y ni un alma que lo quisiera Voy a cantar el corrido del salteador del camino Que se llamaba Porfirio, llamaba el ojo de vidrio Lo puerto no le importaba, pues no fallaba en el tiro No apuntaba con el ojo bueno porque estaba miope Pero con el de vidrio miraba con aumento Un bulto bruto hacía de cuenta que tiraba boca de jarro Y no le gerraba Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados Burlándose del gobierno, mataba a muchos soldados Nomás blanqueaban los cerros de puros encalzonados Bueno, blanqueaban los que traiban, los que no, pues nomás me creaban Ahí viene el ojo de vidrio, dejaba el pueblo asustado Y a las mujeres buscaba, mirando por todos lados Dejaba pueblos enteros, llenos de puros colgados Como le gustaba colgar gente Invitaba a todos sus amigos a una parranda Y al final de cuentas los dejaba bien colgados Con la cuenta, era travieso, travieso Después de tantas azallas Al ver lo que se paseaba Con su caballo tordillo Frente de la plaza de armas Lo atrevillaron a tiros Sin que le pasara nada Decían que estaba forrado Con un chaleco de malla Las balas le rebotaban Mientras él se cargajeaba Se iba tranquilo a caballo Sin que nadie le estorbara Forrado con un chaleco Forrado de mugre Nunca se bañaba Por eso no le entraban las balas La cáscara guarda el balo Bajaron tres campesinos De allá del cerro escondido Traiban al ojo de vidrio Picado de un coralillo Venía y ha muerto el bandido Sobre el caballo tordillo Camión de pasajeros Que vas pa' la frontera Te dejaste llorando El camión se alejó Yo triste me quedé Por ella suspirando Después de muchas horas De estar como perdido En la sala de espera Tal vez te llamo y lejos Contemplaba el paisaje Allí en la carretera Camión de pasajeros Cada vez que te miro Te dejo suspirando Recuerdo aquella tarde Allí en la terminal Te dejaste llorando Por una ventanilla Estaba su carita Bañada por el llanto Camión de pasajeros ¿Por qué te la llevaste? Se la adoraba tanto Camión de pasajeros Cada vez que te miro Me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde Allí en la terminal Te dejaste llorando Anda paloma Y dile que no sea ingrata Dile que estoy muy triste Sin sus miradas Anda paloma Y dile que yo me muero Que sus caricias dulces Reviven mi alma Toda la noche anduve Llorando amare En mi caballo Prieto por los corrales Anda paloma Y dile de mis pesares Dile que me perdone Mis necedades Vuela paloma Vuela por este viento Llévale mi recado Llévale mi recado Pa' estar contento Anda paloma Y dile lo que ahora siento Mientras yo tomo Mientras yo tomo copas De sentimientos Toda la noche anduve Llorando amare En mi caballo En mi caballo Tengo el alma enamorada Nomás en pensar corazón De soñarme noche a noche En dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada Nomás en pensar corazón De soñarme noche a noche En dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Dile que tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dile que no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieres Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Si me dejas esperando Me puedes matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada Así te quiere más Yo no sé si tú me quieres Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Si me dejas esperando No hay otro amor No hay otro amor Porque mi corazón Morirá No hay otro amor No hay otro amor